Cumple 20 años el grupo de apoyo humanitario al desmovilizado en el Ministerio de Defensa. 35 mil colombianos de las FARC, del ELN, de las disidencias de la FARC, hoy el Clan del Golfo, han pasado de la legalidad a la legalidad por este programa. Recuperaron su vida, recuperaron su esperanza, han tenido beneficios jurídicos, económicos, de apoyo psicosocial para cada uno de ellos y sus familias. Reconstruyeron su futuro. En el caso del gobierno del presidente Duque, ya 2.088 miembros de estas estructuras criminales hoy hacen parte de esa ruta futuro y ruta de la legalidad, ellos y sus familias. 5.800 menores de edad han sido desvinculados de la guerra y encuentran en los programas del gobierno nacional y del ICF una oportunidad. Eso gracias al rescate que hizo ellos nuestra fuerza pública y este programa de prevención de reclutamiento forzado y legal por parte del Ministerio de Defensa. Es una gran posibilidad para que Colombia recupere esa esperanza y esa ruta de la legalidad. En el caso particular del gobierno del presidente Duque, estos 2.088 miembros de estructuras criminales encontraron una posibilidad en trabajo, en educación, en tener una mejor salud, en acceder y trabajar por su vivienda. Y hoy en diferentes partes de Colombia, esos hombres y mujeres que solían estar en actividades criminales, hoy por el contrario están en actividades productivas, lo cual los beneficia a ellos y a sus familias. Todos estos hombres y mujeres hoy tienen una mayor oportunidad, ya no están de parte de esos símbolos del mal, sino por el contrario son un símbolo de esperanza, de reconstrucción y de trabajo por Colombia. Nuestra fuerza pública, ejército, armada, fuerza aérea y policía no para en las campañas ofensivas para desarticular esas organizaciones criminales. Y es esa presión y trabajo articulado el que hace que más de esas estructuras quieran desmovilizarse o someterlos. Y eso contribuye también a derrotar ese espíritu de ilegalidad y criminalidad que tienen, porque pierden su moral, saben que les estamos quitando a aquellos que buscan generar más daño y por el contrario les estamos dando una oportunidad a la legalidad. Eso afecta las estructuras, los desmoraliza, nos suministra información y también garantiza que cada vez ellos tengan menos miembros en estructuras criminales y Colombia cada vez tenga más hombres y más mujeres con oportunidades en la legalidad.